Buenos días, tengan todos ustedes. En primer lugar, felicitar al pueblo de Venezuela. Quiero reconocer a la nación entera por el acto cívico, legítimo, constitucional y democrático de participar sentando un precedente histórico de participación en elecciones regionales en Venezuela en un evento pulcro que fue no solamente monitoreado por observadores internacionales sino que también tuvo la vigilancia, el apoyo del Ministerio Público que desplegó más de 800 fiscales en todo el país para apoyar al Poder Electoral, al Plan República en la realización de estas históricas elecciones con los resultados ya validados por el Poder Electoral que deben ser aceptados y respetados por todos los factores y actores de la política nacional. Creo muy positivo que el sector que adversa al Estado venezolano en este caso representado por el Partido Acción Democrática haya ya reconocido que efectivamente quienes ganaron en los Estados son los que efectivamente proclamó y anunció el Consejo Nacional Electoral al igual que debemos reconocer como Ministerio Público que candidatos del sector que adversa el Estado en este caso por ejemplo como Henry Falcón que fue derrotado en el Estado Lara haya reconocido la victoria en este caso del almirante Carmen Meléndez y así pues sucesivamente todos aquellos que en buena ley unos ganando, otros perdiendo no solo aceptan los resultados como debe ser dignamente en democracia sino que apostaron a la paz, a la no violencia recurrir al manido, a la manida excusa del fraude cuando el sector que participa no gana en una región realmente no deja de ser repugnante uno se preguntaría quien ganó en el Estado Zulia dirá que fue fraude obteniendo una plaza como esa yo no he escuchado hasta ahora que haya dicho que hubo fraude quien ganó en el Estado Zulia ¿verdad? sería el colmo ¿no? porque si es así entonces debieran entregar esas plazas ¿verdad? que ganaron porque es lo que todo el mundo analiza si hubo fraude entonces los sectores que va a ser en el Estado que ganaron no cualquier cosa ganaron estados importantes Zulia Anzuategui Táchira entre otros bueno entonces debieran entregarle esas plazas a quienes fueron derrotados para que ustedes vean la irracionalidad con la que alguna gente asume sus derrotas yo creo que las victorias y las derrotas hay que asumirlas con hidalguía y en este caso pues quería solamente hacer esta muy corta introducción para felicitar a nuestro pueblo al poder electoral al plan república a nuestra fuerza armada nacional bolivariana y por supuesto a todos los electores que salieron de manera pacífica a dar su voto por el candidato de su preferencia dicho esto quiero decir que inclusive en esa fiesta electoral del día domingo el ministerio público trabajó a dos bandas no solamente pensando en el buen proceso electoral sino también y es bueno que se sepa y lo estamos anunciando hoy coordinando para ese día con la policía nacional anticorrupción y con el SEBIN un operativo de largo alcance para en esta cruzada en esta gran lucha por la justicia y en contra de la corrupción aprender detener a personas que estando solicitadas por las autoridades competentes desfalcaron la república en los casos de Cadivis en COEX esa es la gran noticia que quiero transmitir el día de hoy es decir que ese día donde mucha gente estaba de forma pacífica legítima votando gente que estaba siendo investigada por el estado venezolano por haber de forma irregular malversado las divisas del pueblo a nombre de empresas fantasmas estaban tranquilos ¿verdad? imagínate tú yendo a votar pero en ese mismo acto de votación la policía nacional anticorrupción el SEBIN coordinando con el ministerio público con todas las acciones que ya venimos trabajando de manera muy profesional garantizando el debido proceso se hizo un gran operativo todo ese día domingo 15 de octubre para detener a 11 personas vinculadas a la trama de corrupción de Cadivis en COEX a 11 personas lo que entonces hace ascender a 21 detenidos en solo dos meses por este terrible desfalco contra el estado venezolano que implicó el uso irregular de divisas por empresas algunas y la gran mayoría fantasmas llamadas de maletín de koala de monedero no sé no sé de qué de billetera o de nada pues de bolsillo creían que podían estar impunes de por vida cuando sabemos que estos delitos tan aberrantes de robarle los millones de dólares al pueblo podían quedar impunes en tal sentido quiero referir que los delitos son vinculados al fraude importador que hicieron posible la detención de estas 11 personas solamente en el día de la votación estamos hablando de casos fíjense ustedes esto este detalle es importante delitos que fueron cometidos entre los años 2004 al 2013 y a pesar de ello ve como queda en evidencia la anterior gestión del ministerio público a pesar de que fueron cometidos en esos años la anterior gestión del ministerio público no accionó ni hizo impulso procesal alguno para teniendo evidencias de estos hechos abriera proceso de investigación menos de imputación menos de acusación hasta que nuestra llegada en apenas dos meses haya logrado dar esta transformación tan tremenda que quiero agradecer al ciudadano presidente de la república jefe de estado Nicolás Maduro por sus palabras de apoyo el día de ayer donde nos alienta donde nos estimula seguir adelante en esta lucha tan difícil muy difícil se los digo con muchas complicaciones con muchos obstáculos pero con una gran mística de lograr estos objetivos que estoy mostrando el día de hoy donde solamente en la propia fecha de las elecciones a través de una investigación seria y digna este ministerio público apoyado por la policía nacional anticorrupción y el CEDIN logró en un solo día detener a los mal llamados a 11 mal llamados cadiveros porque bueno son delincuentes de la peor calaña voy a mencionar entonces las personas que han sido puestas a la orden de los tribunales y reseñar las empresas que ellos supuestamente dirigían y los delitos y el desfalco que cometieron en este caso estamos hablando de Esbeir Gali Dourmat fue aprendido del estado de Aragua vinculado a la empresa Biodanica Sociedad Anónima el producto que dijo importar era dióxido de titanio se le liquidaron 11,2 millones de dólares entre el 2011 y el 2013 vean la irregularidad sobrefacturación de más del 19 mil por ciento delitos imputados obtención ilegal de divisas legitimación de capitales y asociación para delinquir otra trama de otra empresa en este caso se detuvieron a cuatro personas Luz María García Martínez José Luis Figuera García Leonardo José Solórzano García Luis Alberto Romero Accionistas de la empresa Embasadora Aguas del Orinoco ubicada en el estado Bolívar producto ácido fosfórico divisas liquidadas aproximadamente 15 millones de dólares entre el año 2014 y el año 2011 la irregularidad sobrefacturación de más del 16 mil por ciento es algo realmente asqueante ¿no? Sobrefacturación repito del 16 mil por ciento delitos imputados obtención ilegal de divisas legitimación de capitales y asociación para delinquir en otro operativo del mismo día de las elecciones fueron detenidos Alexa Gómez de Ardila aprendida en el estado Miranda Carmen Marixa Montero Urdaneta aprendida en el estado Miranda vinculadas a la empresa Importaciones Mía Compañía Anónima ubicada en el distrito capital divisas liquidadas 6,3 millones de dólares producto lactato de calcio igualmente se le imputó los delitos de obtención ilegal de divisas legitimación de capitales uso de documento público falso y asociación para delinquir en otro lugar el mismo día repito de las elecciones 15 de octubre detenido Evaristo Antonio González aprendido en el estado Zulia accionista de la empresa Corpo Médica ubicada en el estado Zulia producto cloruro de calcio divisas liquidadas 1,9 millones de dólares en el año 2012 irregularidad sobre facturación de más del 100.000 por ciento delitos imputados obtención ilegal de divisas legitimación de capitales y asociación para delinquir en otro operativo en otro estado en este caso en el estado Táchira el mismo día 15 de octubre fueron detenidos Wolfanleni Báez Medina Lendi José Báez Medina y Sirabel Medina de Báez todos ellos en el estado Táchira vinculados a la empresa importaciones constructoras BJL ubicada en el estado Táchira de esta empresa ya había un detenido en la primera fase de la operación José Wolfan Báez producto hexadecanol divisas liquidadas 3.2 millones de dólares irregularidad aquí se simuló importación del producto mediante triangulación con empresas del mismo propietario en el exterior delitos imputados obtención ilegal de divisas legitimación de capitales uso de documentos públicos falsos y asociación para delinquir esto nos da como dije al inicio hasta la fecha verdad del 15 de octubre cuando se dio este operativo que mencioné la cifra de 11 detenidos más 10 que habían sido detenidos previamente para un gran total de 21 en el caso de la trama de corrupción Cadivicencoex quedan pendientes 21 órdenes de aprehensión contra de personas que están siendo investigadas por estos lamentables y bochornosos hechos ahora bien nosotros estamos a la par de todas estas investigaciones que tienen que ver con la corrupción en PDVSA en la faja petrolífera de Lorinoco en Petrozamora y en otras filiales también trabajando otros casos que son muy delicados en este me quería referir entonces ahora a la incautación o a la o al tráfico de billetes del nuevo cono monetario estamos viendo este fenómeno como se se ha ido reproduciendo mafias delictivas que no les importa traficar con los billetes del pueblo para cobrar comisiones o puede ser también para colocar este billete de nuevo cono monetario fuera de Venezuela y lamentablemente aquí han participado gerentes de banco como también funcionarios policiales entonces en este sentido informamos el primero de estos aprendidos fue carmelo jesús alexander ramírez pérez gerente de vanesco en la ciudad de puerto ayacucho amazonas ya el 12 de octubre nosotros anunciamos esta detención a él ya se le imputó los delitos de desestabilización de la economía y legitimación de capitales pero ya hay otros casos por ejemplo en el estado bolívar fue detenido por parte de la guardia nacional bolivariana el ciudadano pausolino núñez barrera transportando 22 cajas con billetes de nuevo cono monetario a borde de un camión procedente de valencia estado carabobo camuflajó ese dinero a través de cajas contentivas de toallas sanitarias la suma incautada asciende a casi 790 millones de bolívares que los iba a traficar de manera indebida causando el desabastecimiento de estos billetes del nuevo cono monetario en el mismo caso fue allanado el supermercado el dorado W en el dorado donde se incautaron otros 40 millones de bolívares en efectivo y fueron detenidos los ciudadanos de nacionalidad china chunghua hu mujer y yong ning xie y yor hu zen en la audiencia de presentación se les imputó los delitos de legitimación de capitales asociación y se solicitó la incautación del dinero y el vehículo igualmente se solicitó la privativa libertad a los ciudadanos chinos pero finalmente el tribunal les otorgó una medida cautelar sustitutiva de libertad con presentación cada 15 días bien caso miranda vean varios estados del país amazonas este que acabo de mencionar entre bolívar y carabobo ahora miranda el 14 de octubre fueron detenidos en charallave los funcionarios del 6 cpc samuel peralta y deiliver velásquez se trasladaban en una camioneta en la que llevaban 14 cajas con dinero en efectivo identificadas con logotipos del clap y tres bolsas grandes contentivas del dinero en efectivo distintas denominaciones y pertenecientes al nuevo cono monetario y al viejo cono monetario el total de dinero incautado es de 162 millones de bolívares en efectivo se le incautaron además armas de fuego está conociendo de este caso la fiscalía auxiliar 16 del estado miranda otro caso en el estado bolívar ayer fueron incautados 142 millones 443 mil bolívares en un peaje del estado bolívar en un vehículo particular fueron detenidos los ciudadanos luis berlín gastán polaco y poder a costa navarro hasta la fecha entonces pudiera decir como balance sobre este tema del tráfico de billetes del nuevo cono monetario que ha causado el desabastecimiento y el malestar y el malestar en nuestra población se han realizado 78 acciones en todo el país en las cuales se han incautado un poco más de 1311 millones de bolívares repito 78 acciones en todo el país para combatir el tráfico de billetes del nuevo cono monetario que ha causado desabastecimiento de los mismos en las cuales se han incautado un poco más de 1311 millones de bolívares ahora bien nosotros estamos solicitando al presidente del banco central de Venezuela licenciado José Javier Morales la apertura de una cuenta corriente donde se ha depositado este dinero en efectivo que se encuentra a la orden del ministerio público en virtud de la acotación realizada en diversos lugares de Venezuela por organismos policiales y militares que queremos con esto la reinserción del flujo monetario de dicha suma y contribuir obviamente al fortalecimiento de nuestra moneda una vez que se concluyan las investigaciones de este dinero incautado cuyo origen se haya comprobado ilegítimo este dinero el ministerio público piensa pues entregárselo a la oficina nacional del tesoro del ministerio del poder popular de economía y finanzas hemos instruido a los fiscales superiores a nivel nacional para que trabajen conjuntamente con las zonas de defensa integral SODI a los fines que se han reportado los montos incautados a la cuenta abierta para tal fin en el banco Venezuela como se puede observar a pesar de estar Venezuela previo a un evento electoral el pasado 15 de octubre y posterior a ello el ministerio público en esta nueva gestión dinámica digna de cara a la gente de cara a nuestro pueblo no ha dejado de ejercer su trabajo conjuntamente con las autoridades competentes valga nuevamente mi reconocimiento a la policía nacional anticorrupción al SEBIN al DIJECIN al CONAS a todos aquellos cuerpos auxiliares de justicia al poder judicial a los tribunales de la jurisdicción penal ordinaria que junto con el ministerio público estamos liderando pues esta gran acción y esta gran cruzada en pro de la justicia y en contra de la corrupción en Venezuela alguna pregunta una sola pregunta de la periodista Joan Nelly Lunqui de Venezolana de Televisión buen día buen día en esta cruzada anticorrupción vemos con agrado que no solo se están interviniendo Cádiz y Encoex sino también ese importante encuentro ese importante hallazgo que están haciendo en las zonas fronterizas del país me llama mucho la atención la acción que ha tenido el ministerio público en las zonas fronterizas del país me gustaría saber con qué equipo además de la SODI están trabajando para recuperar nuestro cono monetario y a partir de cuándo será abierta esta cuenta en el Banco Central de Venezuela para devolver el cono monetario a la población venezolana que tanto nos ha causado daño en estos meses muchas gracias muchas gracias yo creo que ya en las próximas horas Dios mediante esa cuenta estará abierta y ese dinero incautado colocado de manera transparente allí como dijimos para que ese flujo de dinero del nuevo cono monetario sea reinsertado donde debe estar y no como en efecto hemos visto traficado de manera vil indigna con cobro de comisiones con objetivos inconfesables por estos delincuentes que no están ni siquiera imaginando el grave daño que le está causando a la población sus actos de corrupción por lo tanto nosotros pensamos que a través de la SODI por ser una especie de comando estratégico integral donde participan todos los el funcionariado cívico militar vinculado a temas de seguridad de la nación sentimos que bueno es lo es lo más idóneo para fortalecer esta acción del ministerio público por lo que ya citamos anteriormente y obviamente que no solamente es en zonas fronterizas como usted señala también hemos observado que en zonas del centro del país Miranda Carabobo y yo hago un llamado a los que están traficando con los billetes nuevo con los monetarios que se vean en el espejo de todos estos detenidos que se vean en el espejo de todas estas personas que están actuando al estilo de una mafia es un fenómeno incipiente verdad pero que nosotros rápidamente hemos detectado y estamos sancionando como tiene que ser porque esto forma parte de los ilícitos de corrupción que le han causado un grave daño a la economía nacional creo que es un nuevo momento que vive la república donde se clama justicia donde quien delinca de esta manera sabe que lo va a alcanzar el peso de la ley nadie como bien dijo el jefe de estado presidente Nicolás Maduro el día de ayer y en otras alocuciones y los otros jefes de poderes públicos nacionales la propia presidenta de la asamblea nacional constituyente Delcy Rodríguez el presidente del tribunal supremo de justicia Michael Moreno etc y todos los actores que hacemos vida en los poderes públicos nacionales nadie que delinca de esta forma va a pensar o va a creer o va a sentir que bajo este nuevo ministerio público instalado aquí hace dos meses va a haber impunidad eso es historia pasada con nosotros lo que va a haber son garantías de un proceso justo garantías a un debido proceso pero efectivamente perseguir pues este tipo de delitos que tanto daño le hace a Venezuela porque yo repito nuevamente ya basta de colocar al que hurta un celular al que hurta un vehículo que son delitos está bien tipificados en nuestro código orgánico procesal penal como los que tienen que ser sometidos al exterminio con todo el peso de la ley los que hurtan los que cometen incluso hasta faltas menores pero vemos como para la luz del anterior ministerio público este tipo de personas eran intocables y yo creo que llegó el momento de resarcir esa deuda en relación a los temas de justicia y lucha anticorrupción muchas gracias